¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal para esta sección de comprobantes de pago donde ya saben que cada pago que nos llega lo subimos en vídeo para que sepas que las aplicaciones siguen pagando y funcionando y en esta ocasión si estás utilizando Mgamer una aplicación que subimos hace un tiempito atrás en el canal te la dejamos en la descripción para que veas el vídeo tutorial y si querés descargarla también te dejamos en descripción el enlace te traemos un nuevo comprobante de pago este es mi tercer comprobante de pago hay muchos más dentro del canal que también mi pareja trabaja con esa aplicación y hemos traído también comprobantes por parte de ella así que ya estamos directamente en gmail vemos aquí que ya tenemos el mail marcado llegó hoy para que veas 19 de marzo de 2020 aquí tenemos la notificación de paypal que ya vamos a pasar a verla después de gmail porque como siempre vemos el gmail para que vean que te notifican que te llegó el pago y luego paypal para que veas el pago que es totalmente real desde su aplicación de paypal oficial sí así que voy a ir dándole clic aquí mientras que abre decirte que este vídeo lo vas a estar viendo el viernes 20 porque bueno hoy jueves me da para grabar el vídeo editarlo etcétera pero voy a estar ocupado como para subirlo así que lo van a ver al próximo día como ven yo he pedido en realidad un dólar eso todavía me faltó decirlo pero están viendo que dice un dólar con 35 si ustedes ya han visto mis vídeos ya sabrán por qué y si sos nuevo repito para que quede claro la aplicación te manda un poco de más de lo que pediste para que paypal se cobre la comisión y a vos te lleguen lo que solicitaste en mi caso bueno en mi caso no me llegó un dólar tendría que llegar un dólar pero supuestamente si vos solicitas un dólar te mandan un dólar con 35 se cobran se tendría que haber cobrado 35 centavos de dólar y ahí me llegaba el dólar que yo pedí se ve que la comisión de paypal subió un poco dos centavos igual no le hace no no hay ningún problema el mínimo de cobro de esta aplicación son 50 centavos de dólar en adelante así que bueno esta vez me ha animado a pedir un dólar y llegó casi un dólar así que no hay ningún problema esta aplicación igual está pagando y funcionando por hacer distintas tareas como jugar mirar vídeos bajar aplicaciones hacer encuestas etc muy completa y muy recomendable que repito te dejamos en la descripción para que la descargues y el vídeo tutorial si sos nuevo también está en descripción este es el pago como smgamer 18 de marzo perdón 19 leí 18 19 de marzo de 2020 por por andar subiendo y bajando rápido y un 8 ahí bueno y después pago recibido un dólar con 35 para que se cobre la comisión un buen gesto por parte de m gamer y bueno aquí está el total si ahora como siempre pasamos a ver el comprobante a paypal para que veas que esto totalmente real así que vamos a ello muy bien amigos ya estamos en paypal la notificación la tenemos aquí atrás que m gamer me ha enviado 98 centavos como hemos visto en la notificación de gmail y también lo tenemos por aquí que sin querer le di clic al pago de gran channel de click clubs que subimos ayer te lo recomiendo si quieres ir a ver es una fabulosa aplicación la subimos ayer el comprobante pero aquí está el pago de 98 centavos que bueno le vamos a dar a ver detalles directamente de aquí la notificación yo voy a estar corriendo para que veas que llegó el 19 de marzo de 2020 a las 10 y 10 de la mañana no me olvidé de decir la hora en la cual llegó el en la notificación de gmail pero decía 10 y 10 así que está correcto 98 centavos como están viendo en pantalla allá arriba me voy a estar corriendo para que veas que el importe fue de 1.35 la comisión 37 centavos como vimos y el total 0.98 que en realidad tendría que haber sido un dólar pero creo que paypal habrá subido unos centavitos 2 centavos en la comisión así que bueno igual está bastante bien para ser una aplicación bastante rápida de ganar dinero así que muy recomendable también creo que por aquí tenemos aquí tenemos el historial por aquí abajo van a ver que recibí dos pagos anteriores de 50 centavos cada uno y bueno esta aplicación continúa pagando y funcionando muy recomendable para ganar dinero así que está todo en la descripción tanto links como beneficios para empezar con más puntos a la hora de registrarte etcétera así que vayan a la descripción que está todo allí espero que te haya gustado el vídeo de este nuevo pago de megamer que disfrutes de la aplicación y nos vemos en un próximo comprobar y